¿Qué tal amigos? Ahora que sabemos crear una página en Facebook, en Twitter y también la diferencia entre una página institucional y una personal, vamos a crear una contraseña segura y evaluar qué tan segura es nuestra contraseña actual. Cuando tenemos que decidir acerca de nuestra contraseña siempre tenemos la preocupación. ¿Va a ser segura? ¿Vamos a poder recordarla? Ahora lo vamos a ver. Para empezar, algo que jamás debemos hacer es utilizar una misma contraseña para varias páginas. Por ejemplo, si utilizamos una contraseña para nuestro correo electrónico, no debemos utilizar la misma contraseña para nuestra página bancaria y así sucesivamente. Eso muy importante. Ahora vamos a comenzar y primero vamos a hacer un pequeño test o una prueba para ver qué tan segura es nuestra contraseña actual o las contraseñas que manejamos. Y para ello es muy sencillo. Vamos a abrir el navegador de nuestra computadora y vamos a ingresar a la siguiente dirección web. www.housesecureismypassword.com Aquí vamos a poner la dirección. www.housesecureismypassword.com Una vez dentro, nos va a permitir colocar nuestra contraseña y una vez que le damos Enter, va a calificar nuestra contraseña. Nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Allí vamos a saber qué tan segura es nuestra contraseña. Nos salió bajo, nos salió medio. Vamos a mejorarla y vamos a crear una contraseña más segura para tomar en cuenta. Y si es que estamos pensando en alguna de estas contraseñas, ahora vamos a saberlo. Jamás utilizar estas contraseñas. Son las más usadas y las más inseguras y las más predecibles. La número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en números. Nunca utilizarla. La segunda contraseña más utilizada y más hackeada es la palabra password. Jamás utilizarla. Número 3. QWERTY, como se escribe el teclado. No debemos utilizar esa. Otra que es muy insegura y muy utilizada, el número 1 repetido varias veces. 1, 1, 1, 1. Y por último, I love you. No lo utilice. Ahora vamos a aprender lo básico antes de crear nuestra contraseña. Hay que elegir una contraseña que nadie pueda adivinarla. Alguien que nos conozca un poco puede saber nuestro número celular, nuestro número de cédula, nuestra fecha de nacimiento. Esos datos no utilizarlos porque podemos ser vulnerables. No debemos compartir nuestra contraseña con nadie en absoluto y jamás debemos anotar nuestra contraseña en un papel. Una escena muy clásica y que es terrible para el tema de ciberseguridad es tener nuestra computadora y tener un post-it o un papelito anotado en la contraseña. Por favor, no lo hagan, aunque es una práctica común. Debemos asegurarnos que nuestra contraseña sea lo suficientemente larga, pero buena y segura y que podamos recordarla. Se sugiere que tenga entre 8 y 10 caracteres alfanuméricos. Esto quiere decir que esté mezclado números con letras. Ya vamos a ver tips para poder recordarla. Debemos generar contraseñas similares para otras cuentas. Si no podemos utilizar la misma contraseña, por ejemplo, para el banco o la misma que utilizamos para el correo electrónico, lo que sí podemos hacer es utilizar una frase similar y ir intercambiando entre sí. Así no tenemos contraseñas iguales, pero sí similares que podamos recordar. Y un tip muy importante, debemos actualizar nuestra contraseña cada 6 meses como mínimo, aunque nos cueste recordar. Ahora sí, es momento de crear nuestra contraseña segura. Y lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta que se debe utilizar letras mayúsculas o minúsculas. Por lo menos debemos mezclar una letra mayúscula con minúsculas o viceversa. Es mejor utilizar también números. Ahí sí pueden utilizar varios números, fechas importantes que no sean fechas predecibles o también vamos a mezclar caracteres. Ya vamos a ver cómo es eso. Lo primero que debemos hacer es escoger alguna frase. Por ejemplo, un buen comienzo para una contraseña que sea compleja y difícil de adivinar, pero que pueda ser fácil de recordar. Escoger una oración, la parte de un poema, el inicio de un poema que nos guste y que podamos recordarlo. Por ejemplo, si nos gustan los pasillos, podemos escoger la primera estrofa de un pasillo, el coro, y eso hacerlo contraseña. Por ejemplo, esta. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Vamos a utilizar esta frase como base. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Vamos a ponerle letras mayúsculas, letras minúsculas. Por ejemplo, puede ser el inicio de cada frase. Eso es muy fácil. Hay otro tip que se llama un sistema de memorización PAO, persona, acción y objeto. Por ejemplo, Liliana toca el piano, Liliana juega fútbol. Esta es una acción que nos permite asociar a algo y es muy fácil de recordar. Una vez que tenemos este tip, puedes crear secuencias más complejas y para ello se puede reemplazar con caracteres especiales. Se le puede añadir, por ejemplo, paréntesis, se le puede añadir guiones, guión medio, guión bajo, slash, números. Y un tip muy importante y muy fácil para añadir números es cambiar los caracteres por números. Por ejemplo, el número 4 puede reemplazar a la A en amor. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. En lugar de la A puede ser el número 4. En lugar de la E puede ser el número 3. En lugar de la O puede ser el 0. Así de simple. Y así vamos a tener una contraseña segura que sea fácil de recordar. Y bien amigos, ya sabemos todas las pautas básicas para tener y crear una contraseña segura y sobre todo que sea fácil de recordar. No los olviden y muchísimas gracias. Hasta la próxima.